Bienvenidos a Jornada NBA, tu mejor manera de iniciar la semana, reviviendo lo más sobresaliente de cada partido. El regreso de Curry, otro clásico juego en el TD Garden, y con 10 partidos este domingo, soy Patricio Hegevich y comencemos. Tremendo duelo en Dallas, con excompañeros ahora enfrentándose como rivales. Durant y Irving dieron un espectáculo. Kyrie anotó 30 puntos para Dallas, mientras que Durant, con su mejor juego con los Oms, tuvo 37 puntos, encestando 12 de sus 17 tiros. Devin Booker, con otra gran noche de 36 puntos, empataba las cosas a 52. Sin olvidar a Luka, que también rebasó los 30 puntos, él alcanzó 34 junto con 9 rebotes. El partido siempre fue parejo con ninguno de los dos equipos, teniendo una ventaja de más de 10 puntos. Solo que Dallas aprovechaba para irse al frente, gracias a un 49.4% de tiros de campo. Pero con la gran noche de Durant y Booker, los Oms recuperaban la ventaja a finales del tercer cuarto. Con el partido nivelado, Booker conseguía rebasar a Irving para dos más. Y en un duelo de ir y venir, Doncic respondería con el favor y cuenta. Con 3 minutos de juego, Durant recuperaba la ventaja de larga distancia. KD demostrando la gran habilidad ofensiva, y entre dos defensas, Durant colocaba arriba por dos a Phoenix. Con 12 segundos restantes en la última jugada, Luka conseguía el espacio para el empate, pero el balón entra y sale. Los Oms con Kevin Durant en cancha ganan 130 a 126. Con Curry de regreso para los Warriors, Golden State enfrentó a los Lakers sin LeBron James. Aún sin LeBron, los Lakers comenzaron con una buena ventaja en el primer cuarto. La razón de ello fue Anthony Davis, que alcanzó los 39 puntos. Siendo un terror en la pintura, Davis además tuvo 8 rebotes y 6 asistencias. Regresando de una lesión en la pierna, Curry haciendo lo suyo desde el perímetro. Después de una ausencia de 11 juegos, Steph anotó 27 puntos con 5 triples incluidos. Solo que Davis, dominante, no podía ser frenado. Él anotó 14 de sus 25 intentos al aro y los Lakers arriba por doble dígito. Pero entre los Splash Brothers, Golden State se acercaría en el marcador. Klay Thompson, con menos de 2 minutos por jugar, anotaba el triple y el partido a una sola posesión. Solo que como el resto del partido, Anthony Davis vence a Draymond cerca del aro. Y los Lakers se llevan su quita victoria en los últimos 7 partidos. Marcador final, 113 a 105. Los Chicago Bulls recibieron a los Indiana Pacers en un duelo importante por la carrera por el play-in. Demar DeRozan anotó 23 puntos. Respondiendo por Indiana, Tyrese Halliburton alcanzó los 29 puntos con 11 asistencias. De sus 29 unidades, 18 fueron de 3 puntos. Luego, Zach Levine anotaba un triple por su cuenta. Él terminó con 42 puntos y los Bulls dominando en el primer cuarto. Pero antes de llegar al descanso, Indiana le daba la vuelta al marcador gracias a Chris Duarte, que anotó 3 triples en el segundo cuarto. Ya en la segunda mitad, Zach Levine traería de vuelta a su equipo al partido. Y en el cuarto cuarto, los Bulls pasaban de nuevo al frente. Con menos de 10 segundos, Halliburton deja tambaleando a Beverly y con el triple red tomaban el liderato. Con 2 segundos restantes, Busevich consigue un buen tiro pero falla. Y los Pacers ganan 125 a 122. En Brooklyn, los Nets enfrentaron a los Hornets. Mikkel Bridges se ha convertido en el canastero de los Nets. Tuvo 33 puntos, 19 de ellos tan solo en el primer cuarto. Bridges acertó en 12 de sus 21 tiros y ya tenían una ventaja de doble dígito. Por parte de Charlotte Kelly Ubre, con el foul y cuenta, anotaba 2 de sus 17 puntos. Spencer Dinwiddie ayudó con 24 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Y si ven el marcador, Brooklyn en control total. En el tercer cuarto, ya su ventaja llegaba a los 37 puntos. Sin problemas los Nets se llevan la victoria en casa. Marcador final, 102 a 86. Demian Lillard y los Blazers llegaron a Orlando para enfrentarse al Magic. Y vean el esfuerzo de Fultz para robar ese balón más la asistencia banquero. Lillard sin dificultades anotaba la entrada. Él tuvo 41 puntos con 9 rebotes. Después, el novato banquero le daba la ventaja a Orlando. Él tuvo 26 puntos. Desde ese punto, el partido fue muy equilibrado. Con ambos equipos intercambiando canastas sin poder tener una cómoda ventaja. Para inicios del último cuarto, los Blazers y Sharp tomaban la delantera. Pero Ball Ball de costa a costa disminuía la ventaja. Y con un minuto de juego, Markel Fultz empataba todo. Pero los Blazers terminan sellando su victoria. 122 a 119. Después de perderse los últimos 5 partidos, Shea Gillius Alexander regresaba a Oklahoma en el duelo contra el Utah Jazz. SGA temprano en el partido dejaba su marca en el juego. Él tuvo 38 puntos. Y luego Alexander con la finta y dándole una ventaja de 16 a Oklahoma. El novato Jalen Williams superó su marca de puntos. Él tuvo 32 en la noche. Y Josh Geary cerca del triple doble con 24 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. Por parte de Utah, Jordan Clarkson brilló con 18 puntos y 12 asistencias. Una de ellas a Don, que bajaba la diferencia a 10 puntos. Pero sin problemas, liderando de punta a punta, Oklahoma le gana al Jazz 129 a 119. En un clásico tejano, los Rockets enfrentaron a los Spurs en Houston. Jalen Green anotó 31 puntos y colocaba a los Rockets al frente. Keira Bates Diop anotó 17 puntos incluyendo este favorito cuenta. Pero Kevin Porter Jr. y Houston dominaron el partido. Porter anotó 19 puntos junto con 13 asistencias. Y para la segunda mitad, Alperen Shingun y compañía aumentando la ventaja sobre San Antonio. Dejando claro las cosas y con tremenda clavada, Kenyon Martin Jr. y los Rockets vencen a los Spurs, Un día después de perder su racha de 16 victorias al hilo, los Bucks enfrentaron a los Wizards en Washington. Giannis atento Kumpo con un gran juego de 23 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias. En el segundo cuarto, los Bucks ya consiguieron una ventaja de 11 puntos gracias a Holiday. Solo que Washington en casa respondería el reto. Pero remontando de 17 abajo, tomaba la delantera en el último cuarto. Jevon Carter fue clave para Milwaukee anotando 6 de los 22 triples del equipo. Con 5 minutos por jugar, Bradley Bill acercaba a su equipo, el tuvo 33 puntos. Pero controlando la pintura y en la conexión a López, los Bucks salen con la victoria 117 a 111. Partidazo en el TD Garden, donde los Celtics recibieron a los New York Knicks. Nos vamos directo a la segunda mitad, con Jalen Brown que consiguió 29 puntos. Después, espectacular jugada de Manuel Quigley, primero en el bloqueo y luego anotando 2 de sus 38 puntos, su mejor marca en su carrera. Julius Randle también destacó con 31 puntos y 9 rebotes y le daba la ventaja de 1 punto a los Knicks. Jason Terum clavando el balón a dos manos, él acabó con 40 puntos. Y en un último cuarto, cardíaco y equilibrado, con menos de 24 segundos, Smart anotaba el triple dándole una oportunidad a Boston. Donde Jalen Brown con todo y le falta, conseguía la canasta. Brown empataba todo con 13 segundos en el reloj. Los Knicks con la oportunidad de ganar, pero Randle se asfixia en la defensa de los Celtics y teníamos tiempo extra. En la prórroga, Al Horford le daba la ventaja de 2 a Boston. Pero Quigley, con la flotadora, volvió a invatar el juego, ahora haciendo 21. Era el turno de Boston para llevarse la victoria, pero Terum, que buscaba la entrada, se queda corto y teníamos doble tiempo extra. De ahí, Immanuel Quigley tomó el partido en sus manos, que jugó 55 minutos y anotó 7 de los 10 puntos de los Knicks en el doble tiempo extra. Con 2 puntos de ventaja de Nueva York, Al Horford toma el triple de la victoria, pero pega en el aro y los Knicks ganan su noveno partido consecutivo, 131 a 129. En el segundo partido del día en Crypto Arena, los Clippers jugaron contra los Memphis Grizzlies. Paul George alcanzó los 42 puntos, además de 11 rebotes. Luego, Desmond Bain, en el tiro de media, él tuvo 30 puntos. Quile Leonard, el otro anotador, con el triple, él terminó con 34 puntos y 10 rebotes, y los Clippers arriba por 6 antes de irse a la mitad. Regresando del descanso, Memphis, detrás de Tyus Jones y Jaren Jackson, anotaron 51 puntos en el tercer cuarto. Jones, en el lugar de Morant, anotó 25 puntos con 12 asistencias. Los Clippers, que con 5 derrotas seguidas y abajo por 16, buscaban darle la vuelta a las cosas. Y con menos de 4 minutos, Leonard le daba la ventaja a su equipo con la clavada a una mano. Y luego Westbrook, con el fable y cuenta, le daba la chispa para cerrar el partido a Los Ángeles. Marcador final, 135 a 129. En la tabla del este, Milwaukee lidera con el mejor récord de 46-18. Y los Knicks, son el único equipo invicto desde el juego de estrellas con 9 al hilo. En el play-in, Atlanta y Toronto muy pegados. En el oeste, Denver en primero con solo 19 descalabros. Memphis, adelante de Sacramento pero por muy poco, con los Jones peleando por subir de lugar. Minnesota sube la tabla, dejando atrás a Dallas. Y del noveno, que son los Pelicans, hasta el lugar décimo tercero, solo hay un juego de diferencia. Los invitamos a seguir viendo el contenido de NBA México, con toda la información, análisis y las mejores jugadas en toda la liga. Soy Patricio Hegevich, y nos vemos mañana para más partidos y noticias. Esto es Jornada de NBA.